Bueno, estamos de nuevo con la doctora Laura Selene Chávez Luna. Estamos una vez más como para que nos cuente la causa que lleva adelante, una causa bastante compleja por lo que parece de resolver y de llevar adelante para la justicia, donde se investiga un tema bastante habitual, lamentablemente, hoy en día. Todo el mundo habla de las redes de tratas, todos dicen trabajar para erradicar este flagelo cuando las estadísticas, las crónicas policiales nos dicen todo lo contrario. Y en una causa muy puntual, donde todo parecería o debería estar claro, porque se conoce la identidad de las personas involucradas, aparentemente faltan algunas diligencias. Y lo más grave, y esto lo digo desde el punto de vista como periodista, es que cuando se denunciaron ciertas irregularidades o posible comisión de delitos, de las cuales también fui parte y denunciante del juzgado federal que instruye la causa en este momento, aparentemente la Cámara minimizó los hechos, lo cual siento un precedente grave, porque de alguna manera es como que se puede llegar a decir que se está consintiendo el hecho de que se pueda llegar a exponer una víctima de trata, y no una víctima cualquiera, sino una víctima que en este caso es menor de edad. Contanos cómo está la causa y cómo está el tema de las denuncias en la Cámara. Bueno, primero agradezando nuevamente el espacio por el seguimiento de esta causa judicial, que como viene de caso es una causa compleja, donde interviene un adolescente que se constituye como querellante, con abogado de niños, parte activa en el procedimiento. La causa está en este momento, es una causa que tramita ante el juzgado federal número 4, la doctora le elijo, la secretaría número 8, y en este momento esa causa, que no tiene delegada la investigación fiscal, se encuentra en la etapa de la resolución de la minería, el requerimiento de elevación a juicio. Nosotros ya hemos pedido que el delito por el cual el imputado, es un tratante en realidad, que es un delito de coacción agravada y lesiones leves, que en realidad vaya a juicio por ese delito, y además que con los elementos que se fueron acreditando e incorporando a esta causa, de una investigación casi diría inidonia, infiltratoria, de parte del juzgado federal, para encontrar a otras víctimas, que serían aproximadamente entre 20 y 30 niñas de 12 y 15 años, en la provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora, que vienen siendo traídas de la provincia, de provincias como Chaco y del Norte, y voy a utilizar esta tecnología que un poco puede molestar, entregadas por sus padres, ofrecidas, para venir a trabajar acá, a ser explotadas sexualmente, niñas vírgenes que son explotadas por gente elegante. En esta difícil investigación se incorporaron más elementos que permitirían que al imputado que fue indagado por trata, se lo procese por el delito de trata de personas. Esto es importante rescatarlo. Que el delito de trata a veces se encolumna detrás de otros delitos que son violentos, pero tenemos que ir por la trata de personas, investigarla a fondo, porque de nada sirve tener, por ejemplo, hoy, diputado, procesado con presión preventiva a un tratante, cuando la red claramente no se conforma de manera unipersonal en este caso, sino que hay otros actores que el juez se niega a investigar. Estamos en este pedido de elevación a juicio y de procesamiento por el delito de trata y de incorporar a otros actores, y esto pasó al fiscal. Esto en cuanto a la causa principal. En cuanto a las denuncias, lo mencionabas, bueno, en todo este trámite hubo distintas violaciones a distintos derechos, irregularidades que nosotros encontramos, que se encontraban en cursos del tres delito. Violación de secretos, no se puede violar el paradero, revelar el expediente, el paradero de una joven de manera insistente, en dos oportunidades. Levar la cédula al imputado, cuando es una joven y quiero rescatar, se intentó reingresarla a esta red de trata en tres oportunidades, luego que se escapara. Esta joven fue explotada entre los 10 y los 12 años, entre los 12 y los 18, ya tiene 18, vivió huyendo, el imputado se acercó a un momento que estaba en libertad, a un hospital público a querer llevársela. Bueno, en estas condiciones peculiares, con fuerzas de seguridad que trabajaban y que alejaban el camino libre al tratante, el juez vendía el paradero de ella y estrategias para sacarla de la ciudad en dos oportunidades. Y lo hace con dolo, con la intención, con malicia que se acreditó. También lo que hizo el juez fue permitir que testigos que teníamos que indagar que entraran munidos de arma, un arma reglamentaria, miembros de las fuerzas de seguridad, violando normativa que era al respecto. Y también permitió al juez, nosotros pedimos expresamente, que se reservara el domicilio y el nombre de determinados testigos que eran singulares y muy importantes, y el juez nos revela en el expediente. Nosotros iniciamos una denuncia que tramitó, obviamente, con una rapidez inusitada, como estamos denunciando a un juez federal, se pidió la desestimación de esa denuncia por el fiscal Acardo con argumentos que a ver, incurren errores materiales, como por ejemplo decir que el juez penal es el que estaba dándole la consigna custodia a esta chica, lo cual no es cierto, y minimizando la situación de peligro en la cual se encontraba, que esto es lo más grave. Esto fue a cámara, en cámara tampoco tuvo éxito, pero cuando interpusimos el recurso de casación, los camaristas de la sala 12 entendieron que el recurso estaba fundado y llegamos a la casación, a la sala 4, con un recurso de casación concedido. En ese espacio lo que quiero recatar son dos cuestiones. Una, que primero se intentó de usar el uno de que no hicieramos el informe oral como corresponde, sino que lo hicieramos por escrito, lo cual es, la verdad, que es de poco tacto, poca sensibilidad y de poco rigor también, pensando que como quizás somos querellanes, víctimas de trata, tenemos menos potencialidades, y entramos a esa audiencia, entre ellos como apoderada de esta joven que es víctima de trata, y luego cuando tuve que pedir copia del acta de la audiencia, el audiencista, hasta diría que alguien casi quiso insultarme inteligencia, en los términos en los que el acta está redactada. Esto lo cuento no como una cuestión menor, sino para ver también cuál es el trato que se nos da a los letrados que trabajamos en causas como estas. Y en el corazón del planteo que se hizo, este tribunal está percibido por el doctor Hornos, el doctor Hornos nos preguntó en esa oportunidad, esta cuestión del dolo, cómo nosotros podíamos acreditar que había habido malicia, que había habido una intención del juzgado, en la relación de secretos. Bueno, si lo explicitamos, porque además está acreditado en el expediente, en que esa prueba se ofreció y se produjo, y además de todo esto, lo que explicitamos también es que corría el reloj, o está joven, ya que había sido tres veces intentada de ser reingresada, esta parte trata. Lo que sale en esa resolución, que es algo que nos parece totalmente insensato, que es arbitrario, lo que dice esa sentencia, que tendremos que apelar a interponer un recurso extraordinario federal, ya que hay relación a determinados derechos como el proyecto de vida, es que no había obligación del juez federal de guardar secreto en cuanto al paradero de la joven. Esto nos parece fundamental que la comunidad lo sepa. En una causa tan especial, donde la joven se le intenta reingresar en tres oportunidades, y con fuerzas de seguridad que la estaban custodiando, contaminadas y con dispositivos que tienen que ver con derechos de niños, niñas y adolescentes, y con normativa que dice que hay una obligación de respetar la privacidad de lo que es el paradero de las víctimas, la casación nos dice que no hay obligación de guardar secretos sobre estos temas. Y además exige algo más, nos exige que directamente la chica se hubiese encontrado efectivamente en peligro, cuando en realidad el peligro estuvo todo el tiempo latente y además el peligro ya de por sí se encontraba cuando le mandaron cédula al imputado para explicarle dónde la joven dejaba de estar. Y además cuando el fiscal dice meridianamente, a ver, las cuestiones que tienen que ver con el paradero, que sean un legajo separado, hicieron un caso omiso a la indicación del fiscal y siguieron insistiendo en que esto se revelara en el expediente. Es más, se puede leer, y esto es muy pintoresco, que la propia defensora de menores en su momento cuando intervino, que hace un informe donde dice que la doctora Chávez Luna, que soy su apoderada, su letrada abogada de niño, que me niego a contestar el paradero de la joven amparándome en el secreto profesional. Y acá creo que hay una pregunta que es la que nosotros les hacemos a los camaristas y por eso que vamos a seguir, para que esto se investigue. Yo como persona responsable, como abogada, no puedo aventurarme a cuáles son los motivos por los cuales el juez revela el paradero. Pero sí es mi obligación, para seguir hasta el fondo, que se investigue el por qué lo hizo, y la malicia está acreditada. Y la pregunta del millonés, ¿por qué una joven que tiene letrada, que está constituida por parte creyente y que tiene un domicilio de contacto, que hay un teléfono de contacto que hace de su abogada, por qué en una causa penal se intenta revelar en el expediente principal su paradero? ¿Cuál es la relación que tiene esto con las garantías del imputado? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y por lo tanto vamos a ir a fondo con la denuncia. Y en este sentido, la puesta en peligro se concretiza porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante un pedido que nosotros hiciéramos de medidas cautelares, no solo se interiorizó sobre esta cuestión y que nos pide más información, sino que también lo que ya ha hecho la Comisión Interamericana es contestarnos, hacernos una pequeña devolución diciendo que aunque nos van a pedir más información que ya hemos brindado, están pidiendo al Estado argentino explicaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el programa de protección a víctimas y testigos es un programa nacional, que es el que se utiliza para narcotráfico, que también por la ley de trata debería incorporarse en este caso, no ha sido efectivo. Al no ser efectivo, lo que ha dejado es a esta víctima totalmente desprotegida. Entonces, lo que nosotros hicimos, viendo que este programa no era eficaz, le seguimos solicitando medidas de protección a la única persona que le ha dado medidas de protección a esta joven que se puede exigir con competencia en asuntos de familia. Entonces, estamos trabajando con el ocupado civil interviniente para que el ocupado civil provea todas las medidas y también con determinadas prestaciones que hacen a la parte social con el área de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos haciendo esto para suplir las falencias que en realidad les tendría que dar el programa. El artículo 6 de la ley de trata incorpora una batería de garantías entre las cuales incluye el acceso a este programa. Y también fue difícil el acceso a este programa porque en principio el pedido fue el juez civil que tenía la competencia por protección integral de derechos de niños y adolescentes. Y al juez civil le decían que necesitaban sí o sí la petición del juez penal. Nosotros claramente, frente a un juez que revela el paradero en el expediente penal, no podíamos traer a pedirlo ni siquiera un vaso con agua. Bueno, nos encontramos, después de haberlo tramitado en cámara, que se tramitó como corresponde, se abrió un levajo especial, pero esto la verdad que ha sido sin ningún sentido porque este programa no funciona en este caso concreto y como nosotros podemos decir, el operador que se encargaba de trabajar directamente con esta cuestión, falto de toda sensibilidad, falto de todo tipo de tacto, se dirige a la víctima de una manera que no corresponde y por otra parte, esto es lo más importante, después de meses, el ingreso de la joven a este programa no se dio la ingresa. Bueno, son muchos puntos que va a haber que ir siguiendo. Calculo que el tema de la consulta de la Corte Interamericana al Estado Argentino tiene que ver con el incumplimiento de varios tratados y varios acuerdos. digamos que el Estado y en esto no puede decidir cuándo cumple o no, sino que está obligado a cumplir. En caso contrario, tiene que denunciar el tratado y asumirá las consecuencias que eso tenga. Pero también no quiero dejar de lado de que estamos en unos meses donde hay toda una revolución política, especialmente con los jueces federales y que esta causa no es ajena o no no deja de salpicar a algunos intereses políticos. Así que esperamos que tanto los políticos de un lado como del otro apoyen sin ningún tipo de interés, que apoyen por el simple hecho de que acá hay una causa, hay una víctima y hay varias víctimas más. todo esto nos consta de que Lomas de Zamora es un lugar bastante complicado con el tema de trata, con el tema de narcotráfico, que todo termina vinculado y creemos que si en esta causa se avanza sobre otros actores que no están investigados, podríamos estar salvando la vida de mucha gente y podríamos estar salvando también la integridad de muchos o muchas menores que son explotadas y que aparentemente son traídas de otras provincias o de otros países, limítrofes también, no tienen nadie que se ocupe de buscarlos, es muy duro esto, pero es así, hay algunos que son entregados por sus propios padres o familiares. Bueno, acá lo que yo quiero señalar que es muy importante son las complicidades que hay a nivel político, porque a foja 670 del expediente principal se presenta el empleador del tratante que se encuentra procesado con presión preventiva y sin que nosotros indagáramos mucho, él solo quiso decidir obscenamente, como digo yo, el apoyo que tiene de frente para la victoria de la patente Mar del Martín y en Sarralde. Con esto quiero ser muy claro, no estoy hablando de Martín y en Sarralde, sino que esta gente se presenta en el expediente invocándolo, involucrándolo también. Involucrándolo con una suerte de impunidad y luego las fotografías que la actividad investigativa de inteligencia que se hicieron en el expediente dan cuenta y que hay algunos vínculos con este tema, con el tema del frente para la victoria. Yo creo que es el presidente que a veces en causas como estas hay que ponerla por un lado a su costado y lo que importa es la vida de esas niñas y adolescentes que no las está buscando nadie hoy. Bueno, será un buen momento para que los políticos también aclaren los que tengan algo que aclarar. Bueno, muy amable. Gracias y vamos a seguir.